Reportajes, tren por siempre. ¿Qué servicios brinda en este momento el tren del fin del mundo o ferrocarril actual fue vido? Nosotros tenemos dos tipos de servicios hoy en día actualmente, que es la clase turista y también tenemos la clase premium. La diferencia de la clase turista con la clase premium es que la clase turista va escuchando la historia del tren durante todo el recorrido, en cómodos asientos, también viendo el paisaje maravilloso. Y la clase premium van con comida a bordo, con bebida. Nuestros horarios de salida del tren son todos los días a las 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Este es el horario de verano hasta el 30 de abril. Y todas las reservas, si la desean hacer, es siempre a través de la página www.trendelfindelmundo.com.ar ¿Cuántos trenes tienen en servicio en este momento? Nosotros tenemos tres trenes de servicios. Actualmente el tren del fin del mundo, tenemos cuatro locomotoras, pero una está en mantenimiento, haciendo la manutención que se debe hacer. Y tres locomotoras funcionando. Suvjeta, Tierra del Fuego y Camila. De hecho acá al fondo ustedes pueden ver Camila que fue hecha en Inglaterra y Suvjeta que es la locomotora roja que fue hecha en Sudáfrica. ¿A qué se debe la diferencia en los modelos de coches? El tren verde con el tren azul y el tren rojo. La diferencia realmente es el modelo. O sea, pero todos los trenes son los asientos, todos los trenes. Tenemos el audio guía, que hoy en día tenemos un audio con siete idiomas disponibles. Desde el español hasta el chino, pasando por varios idiomas. Pero realmente la formación más azul oscura es un poquito más amplia, pero es la misma vía, el mismo ancho, o sea, tiene el mismo servicio. ¿Cuántos kilómetros tiene la traza? El total del recorrido son siete kilómetros de vía, de paseo, con el recorrido en horarios de una hora y cuarenta y cinco minutos entre ida y vuelta. Muchas gracias, Tiago. No, gracias a ustedes por venir.